Como tal familia, hoy vamos a estar haciendo una comparativa entre las patas que podemos adquirir la mas comuna y que podemos adquirir aquí en Cuba estas fueron las que pude conseguir, algunas como estas que ya están casi acabadas recordar que de por si las marcas del país generalmente son estas vamos a hacer una comparativa, pues estas son algunas de las patas que mas factible es conseguir tenía otras como la colgue ahí pero al pasar del tiempo las tenia guardadas entonces no pude hacer el vídeo y tuve entonces ya cuento con estas algunas te voy a comprarlas de nuevo como esta comenzando por una pata que realmente es cubana como esta que ya esta casi acabada como bien lo decia vemos el color y la textura, aquí tenemos un cepillo para la prueba esta pata es cubana como decían aquí en la parte generalmente quiero ver un olor, quiero ver un color para ser cubana muy buena buena textura de esa altura que ha dado al paladar muy buena muy buena pasta ya lo saben es la fresca fresca esta es de planta amarilla muy buena esta pasta es de puramana y esta es la pasta de scratch es hecha en méxico una pasta americana vamos a ver el color es azul también una textura bastante agradable un color bastante agradable una pasta que no es que es muy cara sino oxida entre los 2 dólares y algo 3 dólares la de hoy es un poco más cara sabemos que es aquí 4 en 1 una picaria blanjura limpieza frescura y limpieza profunda esta pasta es azul vamos a ver vamos a probarla muy buena muy buena tiene un buen sabor a la boca es refrescante es muy buena es realmente elegante le doy una buena puntuación vamos a entrar con otra pasta esta italiana pasta del capitano es italiana es una marca que se puede conseguir aquí en cuba en las tiendas es MLC MLC es dólares americanos euros tenemos que tiene un color verde es agradable a la vista tiene una sola tonalidad y vamos a probar el tacto en la boca yo siempre he sido muy de de pastas y de cosas de higiene personal una menta profunda realmente es buena vamos a la cuarta pasta que tenemos hoy que es la famosa dentifresh más conocido como una pasta pela que me da mismo pero generalmente nosotros en cuba la conocemos como pela aunque sea el otro dentifresh se va a crecer vamos a ver si esa este es nuevo vamos a abrirle aquí ya el color es blanco el típico color blanco de las pastas vamos a ver si es agradable a uno siempre le gusta más un poco de color porque siempre es más agradable a la vista y etc vamos a ver realmente es agradable realmente esta pasta me ha sorprendido más de lo que esperaba tiene un sabor agradable claro la espuma o la base como nosotros decimos no hace tanto como las otras ni tiene un olor tan tiene un sabor tan fuerte a menta no es tan agradable como otras pero realmente el paladar es muy bueno está muy bien hecha me gusta me gusta el sabor y la textura que es por tanto vamos a pasar a otra una de las pastas más conocidas por mi por muchos años viví en Brasil en Class Pop esta marca no es brasileña pero la pasta si es procedencia brasileña ya tenemos nueva tuve que... mmmm el olor es agradable no sé si la cámara lo puede apreciar pero... tiene un poco de brillo realmente tiene un poco de brillo tiene un olor bastante agradable realmente el paladar no es tan agraciado el paladar es un poco más pastosa en vez de un poco más espumosa un poco más pastosa no es tan... no te choques el fuerte sabor a menta realmente es un poco no es mentolada no es tan... realmente deja un... un toque de frescura pero no es tan fuerte el sabor a menta como nos gusta para dejar ese aliento tan sabroso entonces esta fue la prueba del plus sugar ahora pasamos a... el Fortiden una de las pastas más conocidas actualmente por los cuoros porque es una de las que más se conocibe es agradable visualmente un olor fuerte a menta fuerte aquí llega el... y otra... y tiene un color blanco típico ah no... tiene también tiene también tres tipos de... tiene dos vetas en azul tiene una beta en azul y una beta en verde vamos a probar esta que es de acción Total Fruit Test realmente esta comparativa de las pastas realmente en comparación con las otras para ser un poco cara no es tanta la diferencia comparada con otras estas han sido las pastas que he comparado hoy realmente la más agradable para decirlo entiendo que ya casi se saca abajo una de las técnicas que nosotros tenemos los cubanos para sacarle lo más mínimo no se en su país como lo hacen pero aquí es esta es la técnica para sacarle hasta la más última volta realmente esta pasta cubana pensé que no me iba no era tan comparada con nosotros pero si realmente es muy buena es agradable de todas para mí la que más puntuación yo veo que tiene la que más me agradó más fuerte el paladar es la pasta Kersh de origen mexicano realmente son ya vimos aquí las pastas que hemos comparado hoy realmente para mí para mí a mi parecer esta pasta es bastante agradable esta es la más agradable y esta pasta italiana la mexicana y la italiana con respecto a estas dos son muy bellas atractivamente son muy lindas lo que ese sabor un poco pastoso por lo menos de de las brasileñas y un sabor un poco que se va degradando como nos vamos cepillando a raíz de cepillarse se va degradando el olor no pienso que sea tan estas dos no digo que sean malas sino que simplemente que no son tan agradables como las otras y en el caso de las cubanas estas dos que tenemos que son de origen cubano me agradó mucho esta y me sorprendió esta de cabergargar que me sorprendió bastante porque no esperaba ese sabor así tan algo tan tan agradable ¿no? digo que no me esperaba en comparación con esta que es un poco más cara y es cubana también y esta de por sí nosotros tenemos un poco más de de mala fama tiene esta un poco de más mala fama por así decirlo pero bueno estas fueron las que más me agradaron y enseguida de esta le doy también una alta puntuación realmente me cambio mi forma de pensar depende de estas pastas yo soy una persona que me encantan algo de diferentes tipos de pastas que siempre trae pastas aquí les trae enseñando fotos de que siempre en el país que he estado compro diferentes tipos de pastas siempre me ha gustado las pastas y el ejemplo probar pastas nuevas y de cambio otras pastas y eso bueno hasta aquí llegaron el video espero que les haya gustado si quieres otra comparativa este video lo hice porque me lo pidieron mucho lo dije por mis redes sociales siguen en mis redes sociales facebook e instagram lo dije encontrar en cuba que ahora mismo están son de las que realmente tú puedes las que se pueden conseguir en comparación con otras las que más factibles se hacen para conseguir y espero que les haya gustado mi video y nos vemos en el próximo video muchas gracias denle like gracias por el apoyo nos vemos en el próximo video chau